Largaron rápidamente Asume la vanguardia por el lado interior de la pista Número uno, corre con ventaja Sobre el número dos, a dos cuerpos de este Viene corriendo el número tres Y por el lado interior de la pista viene ganando colocación El número cinco Apareado de este lo hace el número seis Faltando 150 metros final de carrera Varios competidores de lucha Va dominando la prueba El número dos con ventaja sobre el número cinco Que pasa a comandar Y cruzaron el disco